Próximamente yo te voy a mostrar lo normal, lo clásico, lo de todos los días, así como recibir un tiro en una pierna. Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario. ¿Dónde naciste, Enumariel? En una ciudad que se llama Constanza, que da en Rumanía cerca del Mar Negro. Muchachos, el día de hoy les tengo otro video ordinario. Vamos a ir a grabar al cumpleaños de una de mis compañeras del trabajo, que además es rumana, sabe hablar español y le encanta Encapsulados Podcast, el nuevo proyecto que estamos teniendo en el canal de Cápsula Caribe. No se lo pierdan porque este video está genial. Burro de pezones que tiene esta tipa, ¿verdad? ¿Para qué se le acaba? Me va a sacar un ojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Enumariel! ¡Hola! ¿Dónde naciste, Enumariel? En una ciudad que se llama Constanza, que da en Rumanía cerca del Mar Negro. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes en Portugal? Un año y tres meses. Porque me gustan los países donde el clima es siempre muy bueno, hace sol, porque me gustan las ciudades grandes, donde viaja gente de muchos otros países, especialmente de países hispanohablantes. Y veo que hablando de países hispanohablantes, hablas muy bien el español, ¿no? Yo sí, creo que sí. ¿Dónde aprendiste a hablar español? Cuéntame. Primero, entendí el idioma por ver la televisión. Ok. Y después fui a tomar unas clases de español en el instituto. Instituto Cervantes de Bucárez. Necesité tomar clases para entender la gramática y poner los verbos en el tiempo correcto, claro. Es un secreto. Ok. Cuando trabajé en IT, con campañas de marketing para Iberia, para España y Portugal, necesitaba hablar bien. Entonces, para aprender más palabras, mire una serie española que se llama La Águila Roja y que tiene como 100, o muchos, más de 100 episodios. Y como no tenía subtítulos, así aprendí más palabras. Eso sí. He visitado, como ven, de 5 países. ¿25 países? Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda, Noruega, Armenia, si has oído sobre este país, Rusia, Francia, Turquía, sí, Colonia, América, sí, Egipto, Marruecos. Y por ahí me enteré, me escuché por ahí, me contaron que eres fanática de los podcasts en español también. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuál es tu favorito? Se llama Encapsulados. Me encanta que hablan sobre temas de actualidad, temas que influencen mucha gente y la nueva generación especialmente. También es internacional, pueden entrar y escuchar y participar gente de otros países, no solo de los países de Latinoamérica, por ejemplo. Y también los dos, como digo, presentadores, sí, son muy simpáticos, abiertos, escuchan muy atentamente a la gente y les da la oportunidad de decir su opinión. Si quieres pasarte una hora escuchando historias nuevas y opiniones sobre algo que piensen, pero nunca han escuchado en otros, por ejemplo, otros programas de radio, televisión. Si quieren escuchar algo natural y real, les recomiendo al podcast que se llama Encapsulados y no se van a arrepentir de lo que van a escuchar, por seguro. Gracias. Me damos a Alejandro Arturo Parra. Muéstranos tu talento oculto, por favor. ¿Cuál de los dos? Ahora muéstranos tu segundo talento oculto, por favor. ¡Ah! 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 Cubro, muy interesante. Pero eso esุ. ¡Es muy inservible, Ana! No sabemos hacer nada. ¡Ah! Ser sexy. Ese es tu talento. Es que bueno, tu talento es tu talento. Bueno, mi talento es ese. Ese es mi talento, somos un complemento. Vamos a hacer la misma, la misma. Y tú, Simona, ¿cuál es tu habilidad? ¿Skill? ¿Skill? Esto tampoco es un talento, es una estúpida que yo hago. Porque a mí me gustan... ¡Marisco! Y vos atroces todo el día. Música Nosotros vamos a cantar cumpleaños venezolanos. ¿Pero en quién es primero? No, no, en inglés es primero. Pero primero es en inglés. Happy Birthday to you. 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 Happy Birthday to me. En la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, 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 tus amigos y enemigos que en la noche te acompañan, tomando caña, te saluda mi desea, un dolor de felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luces de mi vida, todos llenos de alegría, en la fecha natal, 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 cumpleaños, Meli, cumpleaños, Santa María, cumpleaños, Santa María, cumpleaños... Un gran abrazo y muchos saludos a toda la gente de Venezuela que he escuchado, que es gente alegre, que les gusta sentirse alegres cada día y hacer amistades. Eso me encanta a mí también. Entonces, saludos y les deseo que vengan aquí a visitarnos en Portugal. Gracias por ver el video.